Ahora me encuentro en esta cuadra donde están todas las construcciones declaradas por la UNESCO como Patrimonio del Mundo. Así que quiero mostrarte, es toda una cuadra con este tipo de construcción, con estos ladrillos, que bueno, tiene la ventaja de que ya no se pinta. Ayuda mucho también la lluvia que hay acá, pero mira qué bello. Es todo esto. Pero te quiero mostrar una parte de adentro de un edificio donde puedes apreciar más toda esta construcción. Mira cómo hace el carro. Vas a ver, las ventanas. Todo es una cosa realmente increíble. A ver, miras las veredas. Un poco difícil. Ves que casi todas usan zapatos chatos porque es incómodo para poder caminar. Mira qué bello. Ahora me ayuda mucho esta cámara que tengo porque tú sabes, una GoPro te agarra pues 360 grados. A ver, me voy a sentar un poquito para poder hacer esto. ¿Qué tal? Ah, bellísimo, ¿no? Yo pensé que los vidrios eran de, parecen de acrílico, como de plástico. Parece un vidrio inflado, pero te lo voy a mostrar. Es un vidrio prácticamente irrompible, mira. ¿Ves? Medio curvo. Tengo mis dudas que sea de cristal. Me parece un acrílico. Pero no, por el sonido es vidrio, totalmente segura. Y si analizas, todo es así. Fíjate qué hermoso. Y estos son los ladrillos, fíjate. Y bueno, la historia es que acá no hay cerros, por lo menos acá en Hamburgo, y no hay tierra para hacer los ladrillos. Entonces, los han preparado y los han traído uno por uno. Y lograron esta belleza en este lugar. ¿Qué te parece? Bueno, algo más de los lugares lindos que te muestro, de acá de Hamburgo. Espero que lo compartas. Espero que te suscribas. Como siempre, me despido de ti. Como, a un fierce. ¡Chis!